No es exactamente el dinero ni la teoría, es la voluntad y la creatividad las que definen el éxito de una explotación piscícola. Ese es el mensaje que desde la simplicidad de esta explotación se logró interpretar en la finca Villa del Carmen, ubicada en la vereda Corral Nuevo del municipio de Nueva Granada. Allí sus propietarios no se limitaron por carecer de agua y recursos económicos para comprar sistemas artificiales complejos. Más bien abrieron su propio estanque, conocido en la región como Hawái, y dieron rienda suelta a su idea de cultivar peces. Si se puede criar en estanque de manera artesanal, aquí se manejan varias piezas. Ahora mismo estamos en Bocachico, que es el que más se puede comercializar por acá. Y también la terapia roja, la cachama, que se puede también cultivar en los Hawái, así artesanal. Y se da bastante. Los pozos de tierra fueron construidos con una máquina retroexcavadora. Hecha la intervención, el paso siguiente fue confiar en la lluvia, que en la región no sobrepasa los 1.341 milímetros por año. Y curiosamente las precipitaciones son mucho más voluminosas en el verano que en el invierno. De la profundidad depende que el agua no se extinga sin que se haya cosechado el pez. Lo que uno le quiera echar de profundidad. Y el agua es la que cae del cielo. Nuestro entrevistado prefiere que los suelos donde se haga el socavón sean arcillosos, con el fin de que se retenga el agua y sean fértiles para que le aporte nutrientes al sistema. Dice que para sembrar máximo 10 mil alevinos, se debe intervenir un área mínima de 5 mil metros cuadrados, con profundidad máxima de 1.5 metros. Al poco tiempo el estanque adquiere una propia dinámica. Aquí nosotros no le hacemos ningún proceso de oxigenación. Aquí se maneja así, de manera natural. Lo que es el oxígeno, eso lo produce el mismo pozo. O sea, no es necesidad de implementar ningún mecanismo para eso. La creciente llega, hace el cambio de agua a los estanques. El bocachico como pez succionador del lodo del fondo del estanque, de donde se extraen las masas sólidas resultantes de la materia orgánica vegetal, como algas ya en descomposición, es la mejor opción en la explotación debido a que no demanda intervención económica en la alimentación. Basta con recolectar el estiércol de las vacas, dejarlo secar, triturarlo y llevarlo a sacos de fibra que posteriormente serán introducidos al estanque. Estos garantizan la alimentación del pez prácticamente durante todo el ciclo. Cinco a seis meses. Se les echa el estiércol del ganado, se les echa en costales. O sea, ese le ayuda en la parte de la comida, de la alimentación de los peces. El estiércol, él produce una larva que la recoge en ellos, en la orilla de los costales que uno les echa. Bueno, ese es el único procedimiento que se le hace para matar. Con el fin de estimular el desarrollo de las microplantas y que el agua circule a través de todas las partículas de estiércol bovino seco sumergidas, el costal es agujereado meticulosamente con un cuchillo y fijado al fondo del estanque con una vara que lo atraviesa y se entierra en la profundidad. Lo mejor es el resultado a la hora de cosecha. Sin ninguna inversión en alimento, el pez pesa en promedio 360 gramos. El bocachico, como él por aquí lo maneja para comercializarlo, tiene que ser de 28 a 30 centímetros, que se saca en promedio de seis a siete meses, se saca ese bocachico de ese tamaño. Para incrementar la productividad y aprovechar al máximo el espacio, nuestro entrevistado tomó el riesgo de sembrar otras especies de peces, con la salvedad que éstas sí deben ser alimentadas diariamente, utilizando este tubérculo que se produce en la misma granja. Bueno, a la cachama sí se le puede ya echar alimento, que en eso incluimos la yuca, que se les echa picadita y ella les ayuda también en esa parte. En los peces se utiliza picadita, menuda, para echarse a la cachama, que es la que se come ese alimento. El picado se hace con un cuchillo, así la yuca se suministra diariamente y es el alimento único de dos especies con rendimientos aceptables. La moja es pesada de una libra hasta libre y media, que es el promedio de ella de negocio. En las horas de la mañana y en las horas de la tarde, que es la que se les está suministrando ese alimento a ella. Elaborado el hawaii, se deben esperar dos meses para sembrar los alevinos. Al realizar la cosecha, se debe reposar el estanque durante un mes para realizar una nueva siembra. Elaborado el hawaii, se deben esperar dos meses para sembrar los alevinos. Elaborado el lasers del